Este 2 de octubre del 2024, el estado sionista, terrorista y genocida de Israel empezó de nuevo a bombardear la población civil en el Líbano, principalmente en su capital, Beirut. Una de esas bombas alcanzó la edificación donde vivía mi gran amiga, colega, con la cual he desarrollado muchos proyectos audiovisuales y que además es la directora de la excepción de América Latina en la televisora Almayadem, Wafi Ibrahaim. El edificio quedó prácticamente destruido, así como edificios adyacentes. Murieron seis personas, pues la mayoría estaban en refugios. Esto es una demostración de la continuidad del genocidio y del ataque a la población civil que lleva el estado genocida y sionista de Israel. Nos contaba Wafi, con la cual conversé directamente, que todo quedó como si estuviera en polvo. Muchos recuerdos de ella, de sus hijos, de su hija o de sus hijos, de sus padres. Muchas cosas que ella necesitaba de su diario vivir, como su ropa, fueron totalmente destrozadas. Sus nietos, sus nietas, están aterrorizados, Tanto como los niños que en Gaza, en la Palestina y en otros lugares del Líbano no saben a dónde ir ni qué hacer ante este terrorismo de Israel. Ella dice, lo biomaterial no importa. Recordemos que este estado sionista, terrorista, genocida de Israel ya ha matado más, según Reporteros Sin Fronteras, más de 103 periodistas. Hola Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estamos? Estamos. Vivos hasta ahora y a salvo, pero no se sabe nada. Hemos recibido un golpe muy fuerte, muy fuerte. Destructor, pero no te preocupes, que la decisión de la gente es resistir y seguir. No hay marcha atrás para nada. Que la decisión de la gente es resistir y seguir. No hay marcha atrás para nada.